¡DROP IT! ¡DROP IT! Yo se los daré en la caja de comentarios Al igual que el corazoncito que ella nunca te dio Pero nada chicos Para hacer este conjunto Primero tenemos que ir a la tienda de Pons Obis Y si, este conjunto la verdad es fácil Porque vamos a tener que ir nomás a la caja registradora Con la señora que pues te vende la ropa Y simplemente tienes que comprar el conjunto francés Ya sé que los colores en Fortnite son los colores de América Y estos son los de Francia Pero ahorita nos estamos entrando en los colores No en el país Así que ahora vamos a pasar simplemente a ir a esta vitrina Que está aquí al lado Vamos a ir a los accesorios Y vamos a agarrar los guantes Una vez en la opción de los guantes Vamos a escoger los guantes blancos de algodón Una vez agarrados los guantes Vamos a ir al menú de interacción Vamos a ir a inventario, accesorios Vamos a escoger el paracaídas Y vamos a equiparnos el paracaídas americano El paracaídas con color blanco, azul y rojo Luego de eso vamos a irnos acá a otra opción Que es la de las máscaras chavales Y vamos a coger la máscara azul Ustedes pueden coger la roja si quieren Pero yo en mi preferencia es la azul Y ya para finalizar lo único que tienen que hacer Es el glitch de la máscara y casco O máscara y anteojos Que funcionan de la misma forma en un telescopio Y la verdad es que ahí daría por finalizado el glitch Ese glitch lo explico en otro video aparte En GTA V Online O si no quieren irse tan lejos Simplemente pueden ver el video de Averrapaz que hice Ahí es donde lo explico todo al 100% Full HD XD Y nada chicos Les dejo con un gameplay buenísimo Una partidaza en Fortnite Que me hice con unos amigos Y la verdad es que espero que les haya gustado Les haya servido Déjenmelo saber en la caja de comentarios Suscríbanse si son nuevos Y nada chicos Hasta la próxima Vamos, vamos, Poli En 195 se están peleando Hay que progresar Porque así se matan Y no a este señor No dejamos que se curen Vamos, Cos Están determinando de matar Así que vamos rápido Ah, no, no Sí Están acá, están acá Le di, le di Ahí se están peleando más Bueno, Willy Eh, se ríe la montaña Se ríe la montaña Y se ríe la montaña Oye, si Hay que rullear muchachos 10 segundos Círculo Sí, vamos a dejar los que vengan Vamos a dejar los que vengan Sí, por ahí, por ahí, por ahí Lí, 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 lí Un poquito tarde me he visto Lí, 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 lí Ahí está el otro compañero Uy, 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 otro arca Fer, Fer, Fer Buena, revive No me lo doy, como Oh, hay que meterno al punto, hay que meterno al punto Cuidado el franco Se quedó re campeando Si, el otro kill se quedó ahí Que rata más asquerosa No mames Desde la montaña en que está Sonia, acá atrás, que hay tres botijines A tú le doy un cerco Epa, Joel, vámonos ¿Qué estás haciendo? El círculo, mira, está lejos ¿Quién? Yo Yo tengo tres de esas Dale, ponela Ponela, ponela, sí, círculo Veo gente más adelante, en él Rompieron un árbol No mames, hay gente aquí En la casita, pero no nos vieron Y bueno, eso es lo que yo dije Creo que ellos romperon el árbol Pero primero vamos a hacer el punto Ay, le disparó Este, insi boy, le disparó Insi, círculo Vamos Guarda, pon ahí Tiro, le danza de nada Lo di a uno Muerto Lo di a uno Creo que a veces le di con el coche Pero el de lanzar a nada ¿Dónde está? Yo lo tiro, yo lo tiro Le danza de nada Eh, coso Tres grupos quedan Tres grupos No sé, pero yo lo estoy tirando No le llega todavía ahí Sí Cos Hay que derribarle toda esa mierda Que tienen ahí Voy a infiltrarme un poco Tú también Vos tírales, vos tírales Tírales, tírales No tengo más deshiles No tengo vida No tengo vida Le disparan a mí No tengo vida No tengo vida No, no tengo vida Baja uno 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 Guarda, pon Ahí te mato No, no No, no No, no No, no No, no No Nada, en serio Me dio unos fracasos de abajo al lado Murió, murió, murió Pero está de arriba No Queda otro, queda otro Vamos, acá Se fue con trampolín ¿Quién es? Ya, pero vamos Entonces Uh, casi me rompí un poco Vamos para abajo Yo voy a concentrar abajo Sí Sí Uh, nuestro compañero Está arreglado No Unilo No Oh, toma Qué noob de mierda ¿Quién cayó? No Yo lo juro No, no, no A la derecha también tenemos gente, tío Tío No la derecha no mames, que pendejo aquí aparece a base ¿por qué? ahí está, que está aquí tiene razón bueno, por ahí que me nota, me está abajo, te choco ok ¿esa qué? buena 4 contra 3 cúrenlo, ay no, pero por qué se pone hay que rullar necesito un finis ahí está el otro compañero, mirá ellos tienen que venir para acá, creo maté o no 3 contra 2 voy a revivir el compa seguimos, seguimos oh se ve que recién el chip y tienen los mega, boludo están separados los dos, creo están separados, uno a la derecha, uno a la izquierda, rata muerto falta uno, falta uno el que está en la base tiene que rullar el igual lo tiré de abajo buena ah, me lo quita le quita, le quita muy buena esta ah ah no ah ah ¡Gracias!